La Antártida ha registrado 30 grados más de la temperatura habitual, algo que según los expertos es un acontecimiento histórico de suavidad en este continente. La base de investigación Concordia ha alcanzado un récord este viernes de menos 11,5 grados. Todo esto ocurre además en un mes de marzo en el que las temperaturas deberían haber bajado debido a que acaba el verano austral.